Ay, nademos en un mar de amor Corazón, mi corazón lo tengo para ti Eres mi luz, mi ilusión Porque aquí ya pasó el invierno Se ha mudado la lluvia Se han mostrado las flores Florece como la esperanza De tenerte conmigo Y es lo que yo te digo Mi vida es tuya, tenerte quiero Eso suena como una canción de alejos Y mis canciones pueden reamarte Es lo que haré yo para conquistarte Música Ven, mi vida Bien sabes que la pascarona Hacía sus canciones Y mucha fama ganó Tal vez no sea como el maestro Componiendo sus besos Pero te quiero, pero te quiero, mi amor Porque estoy yo en mis sentimientos Y a mi Dios le agradezco Si me das tu corazón Si me das tu corazón Mi vida es tuya, tenerte quiero Eso suena como una canción de alejos Si mis canciones pueden reamarte Es lo que haré yo para conquistarte Mi vida es tuya, tenerte quiero Esto suena como una canción de alejos Esto suena como una canción de alejos Si mis canciones pueden reamarte Es lo que haré yo para conquistarte Adiós De mi vida